Ya en algunas ocasiones hemos mencionado que el PRI no tiene a nadie, ni el PAN ni el PRD tienen a nadie, no existe nadie que le pueda hacer frente a Andrés Manuel López Obrador. Hoy, César Camacho, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, abrió las puertas a simpatizantes del PRI. ¿Qué significa esto? Que el PRI entiende lo que hemos mencionado, que no existe nadie que pueda hacerle frente a Andrés Manuel López Obrador, que el día que salga cualquier PRIista se lo van a comer vivo la población entera. Por eso retardaron la salida de algún candidato, igualmente el PAN y el PRD. Por eso mandaron al INE a prohibirle a Andrés Manuel López Obrador que saliera en spots, mientras ellos buscan debajo de la tierra a alguno que pueda postular para presidente. En ese sentido, el PRI dice que abre las puertas a cualquiera. Básicamente a cualquiera. Van a ser mexicanos a Lionel Messi, lo van a postular porque le gustan a muchos jóvenes, o quizás a algún narcotraficante famoso como el Ojos, que jala más gente que Enrique Peña Tonto. En fin, que la idea es, según ellos, en palabras de este PRIista, es evidente que teniendo la militancia más abundante, militancia no a grado de la población. Militancia es esa gente que trabaja para ellos por migajas. Es evidente que teniendo la militancia más abundante, más numerosa a los PRIistas, no nos resultará suficiente los votos de nuestros correligionarios en una contienda electoral. Eso lo dijo el coordinador de los diputados, este guapo coordinador de los diputados PRIista. En entrevista recordó que desde 2013, año en que se celebró la Asamblea 21 del PRI, ya abre la opción a muchos de nuestros candidatos, pueden salir de entre ciudadanos simpatizantes del partido. Ciudadanos simpatizantes, ni siquiera afiliados. Puede ser cualquiera que diga que es simpatizante del PRI. A lo mejor ponen a López Dóriga o a algún artista famoso de Televisa, etc. También cabe destacar que el próximo 12 de agosto el PRI celebrará su Asamblea Nacional y a partir de ahí se determinará el perfil de quién disputará la presidencia de la República. Luego de hacer esta definición, el expresidente nacional PRIista asumió una contradictoria declaración en la que pareciera afirmar que aunque son muchos los PRIistas, no son suficientes para ganar la elección presidencial. RH de Noticias